El Mobile World Congress quiere seguir en Barcelona hasta 2030. Los organizadores del evento tecnológico más importante a nivel mundial así lo han decidido al poner en valor la solidez de la relación con la capital catalana. No es fruto del azar, sino de una relación de confianza, asegurado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras confirmarse la noticia. Es fruto de una relación forjada a lo largo de los años, especialmente los últimos años, que han sido años complicados. Ha habido una relación de confianza. Colau cree que esta apuesta por Barcelona confirma su capitalidad tecnológica y es necesaria para la recuperación económica. Claramente es una noticia que confirma la capitalidad de Barcelona como capital tecnológica, científica, cultural, sectores que son estratégicos para la economía del siglo XXI y para impulsar una recuperación económica tan necesaria ahora que salimos de la pandemia. El contrato entre Barcelona y el Mobile vencía en 2024, pero los organizadores han decidido prorrogarlo esos seis años más, tras las negociaciones fructíferas de las últimas semanas con las instituciones. La entidad liderada por John Hoffman valora que el evento ha ido creciendo en repercusión y actividades desde que se trasladó a Barcelona en 2006. El lazo entre ciudad y evento, dicen, está muy consolidado. El Mobile se suspendió durante la pandemia en 2020 y 2021, pero regresó el pasado marzo con la asistencia de 60.000 visitantes de más de 200 países. El impacto económico en la ciudad de Barcelona y sus alrededores fue de unos 250 millones de euros.